Curiosamente creo que este evento tiene recompensa y desafío por completarlo en difícil. ¿Cuánto tiempo tengo ya ni bien? Dos minutos. ¿En serio esperan que en dos minutos lo complete? No! Jun. Ok y este es un problema. Solo debo mantenerme lejos de los nididis Nah, ya me rindo No vale la pena continuar Muerte Es que porque va a velocidad rápida ¡Listo! ¡Ah! ¡Hombre, ve! Ya me lo pusieron difícil ¡Hombre! Pero no pienso rendirme ¡Listo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Muy bien, ya vi que al menos no vale la pena ¿Qué? ¿Solo me recupero uno? ¡Qué basura! Bueno, al menos ya sé que no debo comérmelo En el sentido de aspirarla Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lástima No, que lástima ni que nada Estos eventos en dificultades mayores Anormales están arreglados ¡Listo! Amén Tres Con ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué tiene que ser en el Gran Ataque de las Cavernas? ¿No podría ser en la Jalabarda? O en la versión Omega al menos. ¡Listo! No, no, no. ¡Corre, pendejo! ¿Por qué no corres? 20. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡No me quedé tan cerca! ¡Va de nuevo! ¡Ay, no puedo usar Kill Bees personalizados! ¡Eso lo hace aún más difícil! ¡Gracias! Uy, casi Es que ¿Por qué está saliendo solo uno? Y el problema es que estos dos que entran se comen la comida Y por supuesto este problema de los cofres falsos Y aparte ¿Por qué esos bordos están rebotando más? Necesitamos descarrear esa ira ¡Listo ya! Estoy comenzando creo que para este evento tendré que hacer un poco de trampa Y así mover la cámara para ver dónde comió Porque así no se puede No, y menos mal Eso era un cofres falsos Ok, de nuevo donde comió ¿No? ¿Por qué amenazas? Ah! Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Ya casi ¡Maldita sea! No lo voy a lograr A veces estos idiotas Pero tal vez sí, veremos ¡No! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡No! ¡No! Y aparte es pura Es pura comida Ni siquiera hay Hay metatomates Ok, de nuevo Por ahí no hay nada Ah, sí, un pastelillo No hay nada No hay nada No hay nada ¿Por qué no se pueden usar personalizaciones en este evento? No hay nada No hay nada ¿iencia? Y allá No hay nada 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 Ah, estúpido evento Y ella muere Vean lo difícil que es este evento ¡Listo, gas! No, pero en un nuevo tiempo de... De nuevo Por aquí no hay nada No, no, no te vayas Hijo de perra No, 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 no Ahí está, esta vez y la completo Siempre hay que llamarlo Solo me molesta Ah Cien, era una falsa No, 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 no